José Juan Sánchez Barba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los... tu público que te sigue. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo comentaba hace un momento, José Juan, acaban de inaugurar el centro, digo, entre muchas actividades que han realizado el Centro de Atención al Turismo, y que el turismo es una de las actividades económicas más... no más, una de las actividades económicas que es muy importante para cualquier zona, para cualquier comunidad. El turismo es básico, detona muchas áreas, desde los aeropuertos, los camiones, la central camionera, los taxis, los restaurantes, los hoteles, los centros de artesanía, una cantidad de comercios se benefician cuando tenemos turismo en Aguascalientes. Y ustedes hicieron la apertura de este centro de atención en una... en la esquina del Palacio Municipal, además con un rescate precioso que hicieron, exhibieron ahí las piedras con las que está hecho el Palacio, el matacán con un teyoloteado, hicieron un segundo piso sin dañar la estructura, porque le hicieron unas fotografías impresionantes que tienen de una joven fotógrafa, ¿verdad? Así es. Y vale la pena, vale la pena comentarlo, José Juan, además de una guía de... que tienen ahí, las guías que tienen para los turistas, ruta de museos, la ruta religiosa, ruta de lo imperdible, ruta de refugio Reyes y la ruta taurina. Todo una... un bufeto para el turismo. Bueno, Rodolfo, comentarte que, como bien dices, esto ya viene de un trabajo que se ha realizado por parte de la alcaldesa Térez Jiménez, de un trabajo ya de esta administración, de una estrategia transversal de diferentes secretarías, obras públicas, servicios públicos, Instituto de la Cultura y, por supuesto, la Secretaría de Economía y Turismo. La inauguración del Centro de Atención al Turismo, pues, de alguna manera, cierra la pinza de toda esta estrategia, porque justamente la inauguración de este centro, pretendemos que sea el punto de encuentro de todos los visitantes y los turistas a Aguascalientes. Muchas de las ocasiones, no sé si te ha pasado, Rodolfo, que dicen, oye, ¿pero qué visitar en Aguascalientes? ¿A dónde voy? Le pasa a uno mismo, cuando tienes un invitado, te dicen, oye, ¿y cuáles son los puntos aquí atractivos de Aguascalientes? ¿Cuáles son? Y sí, los hay. Sí, sí, haciendo un ejercicio justamente con personas aquí, compañeros de aquí de Aguascalientes, decíamos, a ver, si invitas a un turista, ¿dónde lo invitas a desayunar? ¿Dónde lo llevas a desayunar? No, no lo invitas a cenar. Y te puedo decir que los que somos de Aguascalientes y nos sentimos muy orgullosos de esta tierra, hay infinidad de lugares que visitar. Sí. Justamente hace falta un lugar así para concentrar toda esta información. Les puedo decir que, como comentabas hace un momento, bueno, tenemos diferentes materiales ahí en el Centro de Atención al Turista, pueden encontrar desde un mapa de la ciudad. Sí. Donde van a poder encontrar las diferentes atracciones. Aquí está el mapa. De Aguascalientes. Entonces, desde qué lugares visitar, los museos, las iglesias. Aquí lo voy a mostrar, mira. Y también... Creo que me decían que Rocco fue el que... Así es. Hizo algunos de los... Rocco es un artista de Aguascalientes. Un artista de Aguascalientes. Para que no solamente los visitantes, sino también los propios hidrocálidos puedan visitar con diferentes actividades, sobre todo los fines de semana. Cada uno de estos barrios, desde el barrio de la Estación, la Purísima, Guadalupe, la Salud. Te puedo comentar que en el barrio de la Salud, esta semana la inauguramos. Inauguramos el Corazón de México. Es una escultura de un corazón que se encuentra en medio de la plaza del barrio de la Salud. También en este barrio dimos a conocer poco más de 15 mil mosaicos de 10 por 10 que están pintados por niños. Cada mosaico está pintado por un niño. Y lo pintaron lo que sienten de Aguascalientes. Para ellos, ¿qué es el Corazón de Aguascalientes? ¿15 mil? Hasta ahorita 15 mil. Pero ya tenemos más. Y con estos mosaicos estamos forrando las fachadas de las casas del barrio de la Salud de la plaza. Entonces se convierte también en un centro de atracción turística. Claro, claro. Por el hecho de... Imagínate todo lo que representa cada fotografía, cada pintura. Cada sentimiento de un niño. Y es sumamente interesante, Rolfo. Sumamente interesante. Qué buena idea. Porque... Esa es muy buena idea. Empezamos con niños del barrio de la Salud. Todos les llevamos sus pinturas, sus pinceles, sus mosaicos. Y posteriormente ya nos recorrimos a diferentes colonias para pedirles a niños que nos ayudaran a pintar. Pero este barrio, obviamente lo pretendemos hacer también, reactivar económicamente. Hicimos un levantamiento de diferentes negocios que hay en la zona para invitarlos a comercializar, sobre todo los fines de semana. Sí. Esas actividades también, bueno, las van a encontrar... Para que tenga atractivos. Así es. También van a encontrar las diferentes rutas que tenemos. Tenemos, como sabes, la ruta de Refugio Reyes, por ejemplo, todos los edificios emblemáticos de Aguascalientes. Refugio Reyes. El arquitecto emérito. Así es. El arquitecto post-mortem. Hay mucho que presumir, Rolfo. Y ahí van a encontrar también, mencionabas también la exposición fotográfica que tenemos en este momento. Vamos a exponer exposiciones artísticas itinerantes de diferentes artistas hidrocalientes. Entonces, hoy está la fotográfica, después vamos a tener pintura, escultura. También vamos a poder encontrar diferentes artesanías de productores locales que le estamos dando la oportunidad de darlas a conocer y venderlas también. Sí, vi ahí unas artesanías preciosas, eh. Vi unas sillas, José Juan, perdón que te interrumpa, unas sillas en el respaldo. Están pintadas los diferentes grabados de Guadalupe Posada, que es otro aguascalientes, también emérito, grabador. Y tienen ahí a la Catrina, tienen este, las diferentes grabados que él hizo. Y está preciosa esa silla, ese es un tesoro lo que tienen con esas sillas. Sí. Se comercializa, ¿no? También, eso es justamente lo que queríamos hacer. Era necesario ya tener un espacio, rescatamos esa parte de la esquina de lo que es Colón y Juan de Montoro. Esa parte del Palacio Municipal, rescatamos esa finca para poderla dar a conocer. Y estamos muy contentos porque esta estrategia que desarrolló nuestra alcaldesa Tere Jiménez, pues ya estábamos concretándola. También teníamos diferentes eventos en los barrios. Ahora, con el tema de la pandemia, pues nos esperamos según el semáforo. No se podía. Nos marque el sector salud, pero de manera paulatina, si nos permite este semáforo, estaremos activando con diferentes acciones para poder invitar a la gente a que nos visite. Tener actividad en cada uno de los barrios. Se rescata el barrio porque hay que decir, Aguascalientes se formó, su estructura social y demográfica fue a través de los barrios. Así es. Por ejemplo, el de la salud es uno de los barrios también más antiguos. Creo que el panteón de la salud es el más antiguo. También está el barrio de la estación que para nosotros es muy importante porque Aguascalientes creció y se detonó gracias a los ferrocarriles. Está el barrio del Encino. Está precioso ese jardín que la presidenta Tere Jiménez se ha ocupado de irlo remodelando, cambiando los pisos. Darle vida en la noche está precioso y luego también hay actividad porque tienen diferentes personas que están comercializando sus productos. El de Guadalupe también, que es uno de los barrios antiquísimos. Dicen que le llamaban, que llegaban ahí, era la plaza de los alfareros porque venían de Jalisco, de Guadalajara a vender sus, las losas, que todo era de barro. Y llegaban también de los puntos de que traían carbón, leña, o sea, toda una historia, toda una tradición. Y qué bueno que lo rescataron y además algo muy importante, José Juan, José Juan, secretario de Economía y Turismo. La ruta de los museos, algo que es bien importante. Tenemos bastantes museos y que hay que recorrerlos y hay que empaparnos. Muchas veces somos de Aguascalientes y no conocemos. Le preguntas a algunas personas y no conocen los museos ni su contenido. Y esto te da una idea de decir, a ver, ¿el fin de semana qué hago? Y te puedes decir, a ver, el primer domingo me voy al Museo Escarcega, el segundo me voy al Museo Ferrocarrilero, el tercero me voy al Guadalupe Poza. Y así te vas siguiendo. Y aquí tienes la ruta religiosa también. Esta zona del Bajío, pues somos, el 90% pertenecemos a una religión que precisamente contiene esta ruta religiosa. Es una verdadera riqueza lo que tienen ustedes aquí, la ruta taurina, pues qué decir en Aguascalientes, que es una tradición taurina impresionante. Tenemos grandes toreros, la plaza, la Feria de San Marcos cuando se desarrollan las corridas de toros. Este es un gran acierto, el que hizo Tere Jiménez y ustedes que la han estado apoyando. Pero la Secretaría de Economía no solamente tiene el área de turismo. Tienes diferentes programas para ayudar a los emprendedores y más ahora, en esta época de crisis. Así es. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, como todos sabemos, fue una situación muy complicada para todos los negocios. Nosotros como economía social, pues sí, justamente nos hemos abocado a apoyar a los comercios, a los comercios locales sobre todo, para que salgan adelante. Finalmente, tuvimos convocatoria del apoyo micronegocios para apoyarlos de manera económica y que pudieran mantener el negocio o hacerlo crecer. También de esta manera estamos apoyando con diferentes capacitaciones permanentes para los micronegocios, para los emprendedores. Las personas que quieran emprender un negocio, que tengan alguna idea de negocio, tenemos diferentes cursos con personas expertas para darles el ABC de los negocios. Es muy importante, porque abres un negocio y no tienen idea, nada más tienes el sentimiento, voy a poner una tiendita o algo, porque yo veo que a fulanito le va bien y abres tu negocio y a los dos meses ya no tienes ni materia que vender, ni recursos para moverte. Porque no tienes ese know-how o esas reglas básicas, como dices, el ABC de un negocio. Déjame decirte, Rolfo, que ha tenido muchísimo éxito este curso, le llamamos el ABC de los negocios, que lo estamos impartiendo en las diferentes delegaciones municipales. Hemos tenido, los grupos los hacemos pequeños, de 20, 30 personas, pero hemos tenido llenos totales. Van ustedes a donde está la gente. Así es. No tiene que ir la gente a donde están ustedes. Sí, así es. Y déjame decirte que son personas que tienen, por ejemplo, su estética, que ponen uñas, que venden gorditas, que venden algún artículo en particular y que dicen, oye, pues yo estoy teniendo mi ingreso, pero realmente no sé cómo hacer un negocio. Entonces, les llevamos los expertos que les dicen desde lo básico, cómo administrar este recurso, cómo administrar un negocio, cómo mantenerlo y hacerlo crecer. Ha sido de muchísimo éxito. Es justamente el trabajo que tenemos que hacer nosotros como economía social, ¿verdad? Que es apoyar a la gente en las colonias, que es apoyar a que puedan crecer. Y las personas que quieren emprender un negocio, pues ayudarnos a concretarlo ese proyecto. Ahí está la clave del éxito, economía social. Porque cuando hablamos de economía, decimos la economía y estás pensando en la banca, en las inversiones, en las grandes corporativas, ¿no? Pues la economía, todos generamos economía. Y la economía social es la de la clase media para abajo, que somos los que generamos, dice… ¿Sustentan la economía? El 8 de cada 10 empleos están ahí y la economía está basada ahí. Y si no los apoyas a ellos, porque un gran corporativo, cuando ve que las cosas ya no están, se va. Una automotriz, pues ¿qué le puede importar o qué tanto le puede pagar a una crisis si lo que tienen son recursos? Pero ¿quién tiene su estética, sus gorditas, quién vende gorditas y todo? Si no tiene el apoyo, la orientación. Y en ocasiones a ustedes les han dado recursos. Así es. En la pandemia estuvo, Tere Jiménez estuvo apoyando, dando recursos. Sí, apoyamos a muchísimos negocios, a muchísima gente, que sin duda en esta situación tan compleja, Rodolfo, pues no hay dinero que alcance. Pero sí es importante apoyar. No hay que apoyar ese recurso, llegue a quien más lo necesita. Y así fue como se distribuyó por instrucciones de la alcaldesa Tere Jiménez, apoyando a todos los sectores más vulnerables, a los comercios sobre todo. Y este apoyo sigue siendo permanente. Tenemos contacto con las diferentes cámaras, con los diferentes sectores. Como bien comentabas, Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes como tal, tiene que generar las condiciones para que todos estemos bien. Sí. Para que todas las empresas puedan venir a invertir, para que todos los negocios puedan seguir manteniéndose y creciendo. Y yo creo que Aguascalientes ha hecho su trabajo, el municipio de Aguascalientes tenemos una buena calidad de vida. Y esto ha sido sin duda por el gran trabajo que ha realizado el municipio de Aguascalientes. Sin duda que sí, Aguascalientes, si lo vemos en los diferentes indicadores de desarrollo económico, Aguascalientes está bien. O sea, hemos tenido los impactos y la crisis nos ha llegado a lastimar. Como dicen, nos ha pegado algunas abolladuras. Pero estamos bien. Digo, si nos comparamos con otros municipios o con otras ciudades, Aguascalientes, la verdad es que estamos bien. Tenemos un gran civismo, una gran cultura. Somos muy emprendedores, somos gente trabajadora. Tenemos un municipio ordenado, lo general está bien ordenado. Las personas que vienen dicen, qué bonitos Aguascalientes. Mira, yo conozco muchas personas que han llegado funcionarios de las grandes empresas y que están nueve, diez años y los van a mover y dicen, yo me quedo. Se quedan porque dicen, me enamoro de Aguascalientes. Y tiene un gran atractivo y un gran tesoro Aguascalientes que se llama su gente. Y en términos generales, la gente es muy trabajadora. Y yo creo que el día de mañana, José Juan Sánchez, secretario de Economía Social y Turismo del municipio de Aguascalientes, yo creo que en lo futuro, además de estas rutas que son muy atractivas, yo no descarto que puedan poner la ruta gastronómica. Mira, Aguascalientes también tiene una gran cultura gastronómica. Y yo lo he visto, ¿sabes en dónde? En los documentales de Netflix. Viene Aguascalientes, aparece por ejemplo la birria, que es muy tradicional, es la zona norte, centro, la birria, la barbacoa, sobre todo la birria es muy propia de aquí. Y tenemos muchos lugares donde cocinan y preparan muy bien. Y ese apoyo que ustedes les han estado dando a los créditos, por ejemplo, ven a comer, hay que incluirlo. De hecho, tienen ustedes algunos videos, lo vi ahí en la pantalla que están promocionando. Hay videos de lugares en donde... Típicos de Aguascalientes. Típicos de Aguascalientes, las cenadurías, las cenadurías, las enchiladas, los tacos, los sopes, el pozole, hombre, tan sabroso y tantos lugares que tenemos. Típicos de Aguascalientes, gorditas, los tacos. Yo el otro día platicaba con una persona que vino de otra ciudad y hablábamos de los tacos de hígado. Y dice, tacos de hígado, tacos de hígado en Aguascalientes, los tacos de hígado son exquisitos. El lechón, los tacos de lechón. O sea, hay también una gran riqueza gastronómica que no descarten ponerla también aquí, hijos de güey. Pues claro que sí. Justamente tenemos diferentes proyectos, entre ellos es apoyar a los comercios, a los restaurantes. Y es parte también de la estrategia, Rodolfo. Pronto verás esa ruta que sin duda se va a convertir la ruta imperdible. Yo me apunto a la ruta gastronómica, me encanta. Y hacerte una invitación, José Juan Sánchez Barba, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, que tengamos otra charla, otra plática, porque hay varios proyectos que por cuestión de tiempo no alcanzamos programas de financiamiento, de créditos, que me gustaría que los platicáramos, José Juan. Te voy a decir por qué. Porque hay personas que luego no tienen conocimiento de las opciones, las alternativas que tiene tu secretaría para ayudar a quienes lo necesitan. Y me parece que tenemos que dar, nosotros como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad de dar a conocer también estas importantes herramientas, porque son herramientas las que tienen. Sí, con todo gusto, Rodolfo. Claro que sí. Lea que tú me digas. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, al contrario, José Juan Sánchez Barba, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Aguascalientes, tú sabes que las puertas están abiertas aquí. Y si algo, en lo personal, si algo me gusta, si algo me agrada, es que existan los apoyos a las personas que emprenden. Si algo vale en la vida, es el emprendedor. Hasta la próxima.